Y por eso sigue vigente en Madrid el llamado a toque de queda desde las cero horas hasta las seis horas de la mañana. Y además, respecto al puente de diciembre, les anuncio que la decisión adoptada es el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid desde las cero horas del día 4 viernes hasta las cero horas del lunes 14, es decir, un total de diez días. La movilidad en torno a ese puente tan amplio, con tantos días festivos, es tan grande que por precaución tomamos una medida quirúrgica. Como es la de cerrar solamente esos días. Por antecedentes previos, conocemos que los desplazamientos en esas fechas duplican los movimientos respecto a otros fines de semana. Y por eso tomamos esta decisión. Pedimos una vez más este esfuerzo a los madrileños. Y lo hacemos porque queremos disminuir aún más la incidencia acumulada. Porque queremos proteger a los ciudadanos. Y porque queremos llegar en las mejores condiciones posibles a la Navidad. Además, ya saben que el mejor ha ido del virus es el movimiento. Por lo que cuanto más reduzcamos la movilidad, más controlado podrá estar. ¡Vamos! ¡Vamos!